¿Qué tal amigos? Una vez más estamos aquí en otro unboxing En este día vamos a hacer este unboxing No vamos a hacer este unboxing, esta como es una bolsa demasiado chiquita Vamos a romper Uy, ¿qué es eso? ¿qué es eso? Un Redmi 12C Hemos quitado el plastiquito Y levantamos, levantamos, levantamos y solito va cayendo la caja Y como siempre en los unboxing, ¿quién nos acompaña? Chiquita Entonces vemos Que tenemos el celular Vamos a ver qué más trae la caja Ahora vemos qué trae aquí, trae su cuadrito Y su cable Que en este caso es, no es USB tipo C, es microSD Lo podemos ver Ok Y la caja ya nada más Nada más trae eso, en este caso creo que no viene con funda Porque normalmente aquí vendría la funda Pero aquí viene Pues Instructivos, garantía y el pinchito para sacar la memoria Y yo creo que si quieres estrenar por 1800 pesos Pues es una buena, una buena opción Vemos que trae dos cámaras Con inteligencia artificial Aquí el botón de desbloquear Y listo, ¿no? Es un teléfono Que trae procesador Helio G85 La pantalla es grande 6.71 Dice que trae dos cámaras De 50 megapíxeles Dudo que sean dos cámaras Y una batería de 5000 mAh Ahí prende El cargador que trae es de los microUSB Y ahí prendemos Trae MIU13 Comprobando la SIM La SIM se pone de este lado Pero no tenemos SIM por el momento Decimos que no tenemos SIM Saltamos ahorita la configuración De bloqueo de huellas Y listo, ¿no? Los ángulos de visión pues son Son limitados Así ya los que están al lado de ti Pues ya no te ven Que a lo mejor estás por la pantallita esta Se la quitamos Y ahí está, ¿no? Y bueno, ya Ya inicio Podemos ver la Pantalla Le subimos todo el brillo Entonces vamos a ver Antes de conectarnos Vamos a ver Que es lo que trae Acerca del teléfono Trae Trae una memoria interna de 64 Tiene PADOS 18 La versión de Android Lo que dice Trae la versión 12 De Android Todas las especificaciones Tiene 3 GB de RAM Y esto Es un teléfono Pues básico, ¿no? A lo mejor si quieres jugar Pues a lo mejor Se ve un poco limitado Por la memoria Vamos a actualizar A conectarlo a la red Y regresamos Pues bueno, ahora sí Ya nos conectamos Y pues vamos Vamos a ver Que actualizaciones hay, ¿no? Porque siempre hay Lo primero que debes de hacer Es actualizar tu teléfono Aunque sea Nuevo como en este caso Vemos que aquí hay Una actualización disponible Le damos Descargar actualización De descarga Que debería de ser Bastante rápido, ¿no? Regresamos Estamos haciendo aquí La prueba de velocidad Aquí yo tengo 100 MB Y llegó a 73 MB Que bueno, puede ser Que sea porque Seguimos bajando La actualización Puede ser que sea por eso Actualizando Como pueden ver aquí Se va a actualizar Y regresamos A que esté todo Actualizado Y bueno, ya casi Termina la actualización Ya lo puse a cargar Mientras aquí Con un powerbank Que este también Ya tiene Mucho tiempo aquí Este es de 5000 mA Y bueno, ¿no? Ahí va La actualización Bueno, ya dice ahora Que es instalada Vamos a darle Reiniciar ahora Ya sabe No se reinicia Y pues ya debería De quedar Pues aquí ya Nos dijo Que se actualizó Con éxito Excelente Vamos a quitar El cable De carga Y bueno Entramos al El teléfono Bueno, vamos a probar La cámara Ustedes van a ver La foto que tome Aquí al lado Va a estar apareciendo La foto Y vamos a cambiar El video Estoy grabando el video Con la cámara La cámara De teléfono Ok Ok Vamos a ver Regresar en foto Que otros modos Tenemos Tenemos la cámara De 50 megapíxeles Ok Que más tenemos Que otras fotos Tenemos Tenemos El modo 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 película Ok Modo película Que es así Vamos a tomar una foto En modo película Vamos a ver Que tal sale También un video En modo película En modo retrato Vamos a ver En modo retrato Pero Hacia mi Vamos a ver Un video También de acá Sí ¿Qué tal? ¿Qué tal? Modo retrato Trae unas configuraciones Ah Les enfoque En la parte trasera Foto Y aquí trae Ah Si trae modo belleza No pensé que trajera El modo belleza Pero vean Nos pone más guapos Foto En modo Con toda la belleza Y foto sin belleza Yo creo que el modo belleza Nos afecta a todos Nos hace ver más guapos Bueno pues ya Bueno como ven Tiene buena fluidez Vamos a ver Que configuraciones Trae aquí en la pantalla En la pantalla Programar Modo oscuro Modo oscuro Modo de lectura Y ya Fue Tal vez con nada El administrador de archivos Podríamos ver Ok El video Nos ocupó 17 megas Hay una La foto Esta creo que es la de 50 Bueno Nos ocupó en mega Vamos a ver aquí Las imágenes Ajá La imagen de 50 Fueron de 5 50 megapíxeles Son 5 megas Todos los demás Son 1 mega 1 mega 1 mega Las imágenes Y el video Ajá Los videos Ahí está Podemos ver el tamaño De los videos 30 megas 28 Y 17 megas Ok Pues bueno Porque esto fue todo Por el video Del Redmi Pero a ver Debe de haber Según yo Podemos cambiar Cámaras A ver Fotos Video Vamos a ver Si tapo una cámara Estoy tapando La cámara de abajo Y aquí no se ve afectada Tan por la de arriba Ok Esta es la cámara De acá Vamos a ver Si le hago Zoom Cambiará Hace un zoom De 12x No trae modo Para verlo Más chico Más chico No, pero No creo que No lo afectó Retrato en modo Nocturno Tampoco la cámara De abajo Se ve afectada La de 50 megapíxeles Tampoco se ve afectada La cámara de abajo Vamos a ver Si aquí le ponemos El modo cuadrícula Efecto diorama Ráfaga Temporizador Pues no Aquí están las configuraciones Pues creo que Ninguna cámara Funciona La de abajo No sé Yo creo que Igual Y nada más Es de adorno Y pues Bueno Ya sería todo Muchas gracias Por ver este video Comentarios Y dudas Déjenlas aquí abajo Vamos a ver